Festejando que vamos a tener la posibilidad de hablar en vivo y en directo y saludarla, felicitarla porque nos enorgullece con la alegría que recibieron la medalla de plata, cómo la consiguieron y cómo nos hicieron vibrar durante tantas madrugadas. La saludamos, todo Córdoba y todos seguimos, ¿a quién? A Julieta Jancuna, ¿cómo estás, Juli? Un placer poder hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, 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 de 10, acá estamos. Tan alegre como ustedes cuando consiguieron la medalla plateada. Contanos, ¿ya estás acá en Córdoba? Estoy acá, estoy acá, sí, pero estoy haciendo cuarentena ahora. Ah, está bien, estás guardada. Estoy guardada, lamentablemente estoy guardada, pero bueno, estoy feliz, guardada feliz. Bueno, y contanos esto, ¿cómo llegaste, la alegría cuando te juntaste con tu familia, con tus seres queridos? ¿Trajiste la medalla? Contanos un poco de esto. Bueno, llegamos ayer, nosotras, de Japón, tuvimos dos vuelos de 12 horas, pero nada, felices, ¿qué te voy a decir? Felices. Nada, y a la noche yo me vine para acá, llegué sorpresa a Córdoba, porque nada, tenía que hacer cuarentena y allá en mi casa sola no iba a estar, así que dije, bueno, me vengo, sorpresa para acá. ¿Qué le caíste a esos viejos? Sí, cuando llegué al aeropuerto, porque nada, mi familia obviamente me quería ir a recibir todo a Buenos Aires, y le dije, no, ¿cómo se van a venir? Que la cuarentena, que esto, que lo otro. Y cuando llegué acá, hice FaceTime con mi mamá, y le digo, mamá, estoy en el aeropuerto, me venís a buscar, y no lo podían creer, así que llegué a sorpresa. La verdad, Joli, que tenés pintada la sonrisa en la cara. No. Pero quiero saber cuánto dejaste de llorar, porque lloramos con ustedes, ¿eh? No, yo, yo te digo, encima que ahora tengo jet lag un poco, tengo los ojos súper hinchados, porque creo que dejé llorar hace un par de horas recién, pero tremendo, tremendo. Nunca en mi vida pensé llorar tanto con un torneo, nunca, nunca. ¿Y qué había en ese llanto? ¿Cuál fue el desahogo que hiciste después de este tremendo desempeño que tuvieron? Mirá, principalmente creo que es mezcla de, obvio que de felicidad, lo primero y lo principal. Por el equipo, el equipo creo que sobró, por más que hayamos salido de plata, creo que el equipo se pasó, dimos todo y más, y después creo que siempre uno pone la balanza todo lo que dejó, ¿no? Todas las cosas, los esfuerzos, todo el proceso que hace, y nada, es tremendo. Y ahora el vacío que te queda es fuerte también, pero bueno. Julieta, bueno, felicitaciones primero que nada, gracias por este contacto con el 12. La pregunta es, ahora que estás en aislamiento, ¿tenés posibilidades de, son varios días, ¿no? Que tenés de aislamiento por delante, ¿tenés posibilidades de entrenar, para cuidar tu físico? O a dormir. Mirá, con la felicidad que yo tengo en este momento, no sé, no sé, no sé, no me pregunte, no sé, no sé qué quiero hacer, ¿entendés? O sea, hoy, todo, dormir, ¿no? Sí, dormir, descansar, creo que, a ver, creo que un deportista también tiene que entender que el descanso forma parte del entrenamiento. Y después de todo lo que hicimos en este proceso, creo que unos días de descanso, de bajar revoluciones, de caer en la realidad de lo que vivimos, porque es una locura, es tremendo, es tremendo. Nada, tengo unos días de relax, creo que ahora el cuerpo entendió que está más tranquilo y empieza a hacerte factura de todo. Así que, por el momento, voy a descansar unos días. Y hay un montón de chicas que te siguen, que estás transformado en un referente, que les encanta ver todo lo que haces. Ahora que vas a tener más tiempo, vas a subir fotos, videos, porque me imagino lo que debe ser tu celular, debe estar un poco explotado, ¿o no? La verdad que allá durante el torneo traté de, de nada, sí estar un poco, estar subiendo el tema de cuándo jugábamos y eso, pero no estuve viendo mucho porque la verdad que la gente argentina se, pero se fueron al carajo, perdón por la palabra, pero fue increíble lo presente que estuvieron. Creo que nunca me sentí más local en un lugar como en este torneo. O sea, la cantidad de gente que nos alentaba, que nos apoyaba, la buena vibra que llegó fue increíble. Entonces dije, wow, bueno, me enfoco en esto y ya voy a tener tiempo de responder, de agradecer. Y bueno, a poco, a poco. Además, era muy gracioso, muchas veces fuiste tendencia primero porque sos una diosa y después porque también mucha gente se reía de cómo festejabas, o sea, la pila que le ponías a cada festejo si estabas adentro o afuera de la cancha. Y yo te quería consultar, ¿qué pasó en el festejo cuando les colgaron las medallas? Porque ustedes no se iban más, estaban como ahí y mucha gente de la organización les decía, bueno, chicas, vamos, salgan. Y ustedes estaban ahí con el teléfono, la cosa, seguían. ¿Qué onda ese grupo? Primero que, nada, creo que esto de la emoción que teníamos fue porque, nada, el objetivo del equipo estaba claro, era llegar a lo más alto y haga el gol quien haga, sea la situación que sea, creo que uno se lo amerita también, porque sabe todo. A ver, las chicas para mí son mi familia, entonces uno sabe todas las cosas que uno deja de lado, lo que vive, y nada, uno lo logra y para mí lo logramos todas. Entonces creo que por eso es la euforia. Aparte es Argentina, eso no es un dato menor. Creo que representar a tu país creo que es hermoso y para mí cada situación es única. Por eso teníamos tanta euforia y demás. Y no nos podíamos ir nosotras. Nosotras ganamos, tocamos el cielo con las manos, fue increíble lo que logramos. Entonces, de hecho, llegamos al comedor y hicimos un lío tremendo, cantábamos. No, nosotras, nosotras, nosotras estábamos felices, olvídate. ¿Y qué medalla? Nosotras ganamos la plata, pero mi medalla no la tengo porque apenas llegué a mi casa, no voy a confesar, mi familia me saludó, pero le hicieron más foco a la medalla que a mí. Así que, no sé, la deben tener ellos ahora. No sé, se las presté uno un ratito, un par de horas. Ah, está bien, está bien. Juli, contanos porque nosotros vemos el resultado de un laburo de mucho tiempo, de una pandemia que los agarró al medio, que estuvieron laburando en tu casa, y cada una de las integrantes del equipo también. Después estuvieron en España preparándose para este torneo. Y uno ve el resultado final, hasta donde llegaron, que jugaron la final con Holanda. ¿Cuánto tiempo vinieron laburando para conseguir esto? Mucho, 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 mucho. Creo que uno en los torneos, a ver, siempre se ve solamente el lado deportivo, ¿no? Uno ve los resultados y estamos contentas que no fue bien, pero es lo que te digo. Atrás hay un montón de cosas. El entrenamiento, las cosas que uno deja, la cabeza que tiene que tener para estar ahí, el físico, los cuidados que uno tiene, porque, a ver, yo en otros días comentaba que terminamos de jugar y fuimos al comedor a comer y a disfrutar. Y somos seres humanos, somos personas y también nos gusta comer y también nos gusta festejar. Y por ahí cuando uno prioriza un sueño, lo prioriza y nosotros fue, vamos con esto. O sea, estamos metidas acá. Y, bueno, un montón de cosas se dejaron de hacer, pero porque teníamos claro que era lo que queríamos. Hermoso. Y, bueno. Juli, mirá, te vamos a ahorrar trabajo porque yo sé que le querés agradecer un montón de gente y debe ser casi imposible. Te vamos a regalar este cierre para que le puedas decir gracias a todo el mundo que te ha mandado tantas hermosas energías. Y, mientras tanto, nos vamos a acomodar porque tenemos un clásico en Seguimos que es que nos sacamos una selfie con la gente grosa como vos. Con las celebridades que pasan por Seguimos. Sí, sí, sí. Y, mientras tanto, vos sí querés, nos agachamos, ¿eh? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí va. Otra, otra. Otra más. Ahí va. Y ahí está. Decime gracias a quien vos querés. Genia, Juli. Botón. Muy botón. Gracias, Juli. Un millón de gracias. La verdad que es súper lindo el apoyo. No es lo mismo como la presencia, como abrazar, como sacarse una foto, pero, nada, gracias. Gracias y más gracias. Creo que, más allá de la medalla, uno se queda con todas estas cosas que son lo más simple y son lo que más llenan. Así que, en serio, muchas, muchas gracias. Orgullo por vos. Gracias, Juli. Felicitaciones. Gracias, Juli. Gracias, gracias. A disfrutar. Un beso gigante. Fíjense. Nosotros ya seguimos.